Judith Flores, de 19 años, es la nueva reina de las fiestas patronales en honor a San Sebastián. El pasado viernes se realizó la elección en donde participaron siete candidatas. En una de las calles del Parque Central, con un excelente escenario lleno de luces, desfilaron las veldades diriambinas que ante un centenar de gente, lucieron sus trajes casuales de noche y de baño, elaborados por el diseñador Bayron Mendieta. Karen Cruz fue la tercera finalista y se le adjudicó el título de reina del huehuense, mientras que Beli Flores, ganadora del segundo lugar, es la soberana del folclor. La reina saliente de estas fiestas, señorita Marcela Blanco, quien junto con Ana Sofía Mendieta, representante del folclor, y Karina Hernández, gobernadora del huehuense, entregaron sus respectivas coronas en la tradicional fiesta de calle cerrada. En la actividad se presentaron los grupos Nueva Compañía Fusión 4 y Banda Divino Niño. Y para este 19 de enero se estará realizando el tradicional Tope de los Santos y el 20 de enero la solemne misa en honor al patrón de los diriambinos. Con imágenes de Eliezer Blas. Para más noticias, en menos tiempo, Francisco Rojas Andino. Y para más noticias, en menos tiempo, Francisco Rojas Andino.